Música Libera tu mente Saludos locones y locones Yo soy el locon Gamer Vamos a empezar con un tema muy interesante Vamos a empezar con esto de libera tu mente No este segmento vamos a hablar De yo bloqueo A la prensa vendida O simplemente da Información barata Información dañina Y no solo eso, ni siquiera tiene la decencia De actualizar La noticia O simplemente de desmentirla La deja tal cual Simplemente para mantener un flujo constante De usuarios en sus páginas Y que se joda a todo el mundo Entonces que los usuarios Empiezan a dar cuenta A los jugadores Que parte de la prensa No todas Una gran mayoría De España También parte de México No informa No se asesora No busca bien la información Simplemente es copiar y pegar Y si la noticia está mal Dependiendo de la compañía La pueden editar No la pueden editar O la pueden tratar De excusar O simplemente lanzarle M Dependiendo Si es Nintendo Le lanzan M Si es Microsoft Le lanzan M Si es Sony Prácticamente la tratan de Excusar No de Oye no Pero puede ser por esto Pero puede ser por aquello Ya saben Dependiendo de la compañía Cambia la opinión O simplemente cambia la noticia Entonces Los usuarios Están viendo Que ni siquiera Tienen decencia De investigar Aunque metan la pata Ni siquiera Como ya dije Valga la redundancia De editar la noticia O corregir la noticia No lo hacen Sabemos lo que ha pasado Con los ex De 343 Industri Y mucha de la prensa española También de México Se hizo eco de la noticia Cada una Le agregaba su condimento Le ponía de más Para poner la noticia peor Hubo una que puso Que era Linkedin O Linkedin La página Para darle más peso Hubo otra Que le ponía más cosas Poniendo el videojuego Como que era una M Que el motor Todo no Por ejemplo En mi caso Yo me hice eco Yo nunca afirmé nada Yo siempre decía Que era lo que decían Estos ex Y que hay que esperar Que el videojuego salga Dándole el beneficio De la duda Yo nunca afirmé nada Ahora Di la noticia Me hice responsable Cuando vi que era fake Y actualicé la noticia Dije señores Es fake Para informar mejor Y también dando la cara Porque yo Tengo un canal Yo informo Y la información Dependiendo Puede ser Algo delicada Porque mucha gente Puede confiar en ti Y a esa gente Tú no le puedes fallar Tú tienes que Si una noticia es fake Y tú ves que es fake Tú tienes que Actualizar esa noticia Entonces La prensa Luego de ver Que ni siquiera La fuente Era la que ellos Decían Linkedin Era más bien Glassdoor Aún así Dejó todo igual No le importó nada Esto hace Que el usuario Ve y diga Pero que prensa Es esta Supuestamente Profesional Copiando y pegando No se informa bien No investiga bien Y prácticamente Da cualquier noticia Para mantener Un flujo O para hacer daño Entonces que hay una Campaña negativa Ahora Con Halo Infinite Que ahora es Lanzarle M Entonces Condelazo Fast Pasó Pero Por ejemplo La prensa Se hacía eco De lo que le convenía Ni siquiera Se han hecho eco De la noticia De la RDNA 1.5 Que lo dijo El propio ingeniero Confirmado por él Confirmado por la prensa Italiana Muchos medios Hicieron eco Estadounidense Muchos Youtubers Grandes De millones De millones De suscriptores Se hicieron eco En los Estados Unidos Y en España Ni mu No dijeron nada A día de hoy Nada Canal es grande Ni mu Canal es Lame culo Ni mu Porque lo que no conviene No se dice Ahora si es de la competencia Lo dicen En mi caso Yo digo lo que sea De quien sea Yo reto A cualquiera Que me mande Una noticia negativa De Xbox O de Nintendo O del PC Que yo la digo Porque mucha gente habla No porque tu hablas De Sony No Sony está metiendo La pata Y cuando Sony Lo hace bien Le aplaudo El evento Lo hizo bien Lo aplaudí Y dije Fue un buen evento Y le di muy buena Puntuación Porque yo Lo que es Lo digo A mi no me importa Ahora si tu vienes Metiendo la pata Constantemente Yo no lo voy a dejar De decir Para que tu no te moleste Conmigo O para que tu me llames Hater Microsoft Metió la pata En el evento Le di con todo Le hice una crítica fuerte Y es la realidad Halo No debió enseñarse así Yo le doy el beneficio De la duda Pero yo sigo Con mi duda Con Halo Eso no ha cambiado Y yo lo mantengo Te puede joder A ti No te puede joder A mi no me importa Yo digo lo que pienso Pero Hay que entender Que la prensa Busca Gente que ni sabe Que ni es periodista O simplemente Está estudiando Le paga Una migaja De dinero Y le paga Dependiendo De los artículos O la noticia Que desarrolle O las líneas Que tire En una noticia Dependiendo Eso le paga Imagínese usted Sabe la gente Fanática Que hay ahí Que le gusta Una marca Y lo refleja Y lo refleja Con cada noticia Entonces eso Es lo que pasa No veo nada De profesional Cuando no hay Profesionales Tal vez Los más profesionales Son los que Está más alto Y ya no da noticia Lo que manejan Es la página ¿No? Entonces es lamentable Esto Muchos usuarios De esta página Se dan cuenta Y la han empezado A bloquear Que dan noticias Que ni siquiera Ni le editan Ni la corrigen O simplemente Hacen copiar Y pegar Y yo estoy De acuerdo Con eso ¿Por qué? Porque si usted No rectifica Por lo menos Usted da a entender Que usted Quiere hacer un daño Y que a usted No le importa nada Porque por ejemplo En su país Domine más una marca O haya más usuarios De una marca Usted no tiene Por qué tratar De malinformar O tratar como basura O tratar como Minoría A otro grupo Porque no haya Muchas consolas Vendidas O porque esa compañía No gaste mucho En marketing En tu país Porque en España La que más gasta Es Sony Y Nintendo En publicidad Microsoft no gasta Por eso Se le importa nada Y es una realidad Y dependiendo Le lamen más El trasero A la compañía Que gaste más En publicidad Y también en YouTube Veo una carrera Por querer Buscar patrocinio Veo mucho Levantando la mano Eh aquí Aquí Ya sea Sony O Microsoft Más Sony Que Microsoft Ey aquí Aquí Muchos dirán Locón Eres un hipócrita Tú Estás hablando Mucho de Microsoft Porque lo hace bien Pero no me interesa Que me manden nada Y si mete la pata Le doy durísimo Me puede mandar La noticia Que sea ahora mismo Sale ahora mismo Que Microsoft Hace una cagada Y la digo Porque yo no quiero eso Yo no ando en busca De nada Mis cosas Las compro yo Todo Lo compro yo Yo voy a montar un PC Y cada pieza La compré yo Envidia no me mando nada MD no me mando nada Nadie me mando nada Porque yo soy así Yo me hice mi canal Para eso Pero los youtubers La prensa Dan pena Y vergüenza Últimamente No todos Una parte Que claramente Quieren patrocinio O quieren mantener Ese patrocinio O quiere que le manden Ediciones De 200 300 dólares 1500 dólares Que le manden Los videojuegos De salida Que le manden Playstation 5 Que le manden Serie X Y estoy viendo esto Pero lo lamentable De todo esto Es Quien pierde Es el usuario Que no es fanático De ninguna marca Que quiere informarse No se puede informar Bien Porque Aquí ahora mismo Están dividiendo Todo el mundo Tratando de buscar Un grupo Para ver Que compañía Ya saben Lo patrocina He visto uno Que escribió Pasen por mi Twitch Yo le tengo la verdad La verdadera verdad Y hizo un ridículo Que creo que está Desaparecido Porque la noticia Es fake Y este la puso Como que todo es verdad Oh Se llenó la boca Y ahora Ha hecho un ridículo Que no se si tenga cara Para hacer otro video Porque si hace otro video La gente se le va a ir Encima Lo que está pasando También con la prensa Ya la gente Por iniciativa propia Empieza Claramente a bloquear A esta gente Porque no están informando Están haciendo daño Y así hay muchos canales Que por tratar De llevarme la contra Quiere desmentir Todo lo que yo diga Yo usando argumentos Dando la noticia bien Demostrando todo Y diciendo cosas estúpidas Como que los Twitter Me lo invento yo Que me hice una cuenta falsa Así estamos hoy en día La mentalidad de esta gente Que da pena y vergüenza Simplemente por querer Llevarme la contra Está desinformando Porque si supuestamente Yo doy una noticia mal Busca la fuente original Busca la noticia como es Y desmiénteme Con pruebas y argumentos No diciendo Como un gilipollas Un idiota Que yo he creado el Twitter Que yo me hice una cuenta Y eso es lo que está pasando O yo decir Vayan a mi canal de Twitch Yo tengo la verdad absoluta O siempre decir Lo negativo de Xbox Y defender lo positivo de Sony Con unos lentecitos ahí Ah no Y creyéndote que eres imparcial Cuando se te ve la camiseta Entonces Eso es lo que está pasando Hoy en día Hay que cuidarse de la prensa La prensa está Ya que Demuestra lo que es Basura No todas Una gran parte Y aquí en YouTube Hay una carrera Por buscar El patrocinio De cualquier compañía Pero cuando es española Vemos a quien busca realmente Levantan la mano Y también hay de Microsoft Microsoft Lo está haciendo Porque todos esos YouTubers Que salieron En el showcase Algo hay por debajo Porque hay que decir Las cosas como son No solamente Sony Aunque la prensa da vergüenza Ya La prensa da asco Ya Y aquí hay canales De YouTube Y YouTuber Que de verdad Yo no sé como tienen la cara Para hacer un video diario Salir O decir algo Luego de decir lo que dicen Y luego de cagarla O inventarse O decir cualquier estupidez Para llevarle la contra a otros Así que Si usted cree Que yo no informe bien No me siga a mí Siga a otro Que usted crea Que realmente Informa bien Pero hágalo Con una persona Que por lo menos Tenga la decencia De si se equivoca Hacer un video Decir Me equivoqué Rectifique Y no una persona Que se haga la loca Y diga Bueno Metí la pata Vamos a hacer otro video Y que la gente se olvide Busque ese gente responsable Que lo informe Pero mucho cuidado Con la desinformación Que hay hoy en día Demasiada desinformación Demasiado lambonismo Lame trasero Hay Tanto de la prensa Como de youtube Señores Nos vemos En un próximo video De libera tu mente Me escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema Libera Tu mente Fui Pero no 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 ¡Suscríbete!